El profeta Ezequiel Oí al Señor llamar en voz alta Acercaos verdugos de la ciudad Empuñando cada uno su arma mortal Entonces aparecieron seis hombres por el camino De la puerta de arriba, la que da al norte Empuñando mazas En medio de ellos un hombre vestido de lino Con los avíos de escribano a la cintura Al llegar se detuvieron junto al altar de bronce La gloria del Dios de Israel Se había levantado del querubín en que se apoyaba Yendo a ponerse en el umbral del templo Llamó al hombre vestido de lino Con los avíos de escribano a la cintura Y le dijo el Señor Recorre la ciudad Atraviesa Jerusalén Y marca en la frente a los que gimen afligidos Por las abominaciones que en ella se cometen A los otros les dijo en mi presencia Recorred la ciudad detrás de él Golpeando sin compasión y sin piedad A viejos, mozos y muchachas A niños y mujeres Matadlos, acabad con ellos Pero a ninguno de los marcados lo toquéis Empezad por mi santuario Y empezaron por los ancianos que estaban frente al templo Luego les dijo Profanad el templo Llenando sus atrios de cadáveres Y salid a matar por la ciudad Luego la gloria del Señor salió Levantándose del umbral del templo Y se colocó sobre los querubines Vi a los querubines levantar las alas Remontarse del suelo Sin separarse de las ruedas Y salir Y se detuvo junto a la puerta oriental De la casa del Señor Mientras tanto La gloria del Dios de Israel Sobresalía por encima de ellos Eran los seres vivientes Que yo había visto debajo del Dios de Israel A orillas del río Kebar Y me di cuenta de que eran querubines Tenían cuatro rostros Y cuatro alas cada uno Y una especie de brazos humanos Debajo de las alas Y su fisonomía era la de los rostros Que yo había contemplado A orillas del río Kebar Caminaban de frente La gloria del Señor Se eleva sobre el cielo Alabad siervos del Señor Alabad el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre La gloria del Señor Se eleva sobre el cielo De la salida del sol hasta su ocaso Alabado sea el nombre del Señor El Señor se eleva sobre todos los pueblos Su gloria sobre los cielos La gloria del Señor Se eleva sobre el cielo ¿Quién como el Señor Dios nuestro Que habita en las alturas Y se abaja para mirar Al cielo y a la tierra? La gloria del Señor Se eleva sobre el cielo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si tu hermano peca contra ti Ve y repréndele Pero solo entre tú y él Si te escucha Habrás ganado a tu hermano Pero si no te escucha Toma todavía contigo a uno o dos Para que todo asunto Quede zanjado por la palabra De dos o tres testigos Si se rehúsa a escucharlos Dilo a la comunidad Y si hasta la comunidad Se rehúsa a oírte Será para ti como el Pagano O el Republicano Yo os aseguro Lo que hacéis en la tierra Así quedará en el cielo Y lo que desatéis en la tierra Así quedará en el cielo También Os digo Si dos de vosotros en la tierra Se ponen de acuerdo Para pedir algo Se les concederá Por mi Padre Celestial Porque donde están Dos o tres reunidos En mi nombre Ahí me encuentro En medio